Para no dejarme nada en el tintero contaré la historia desde enero día primero del mes Serpentina sobre los cabellos ruetes alumbrando el cielo y un disparo de champán a la de tres Es ahí cuando apareces con una estrella dorada en la frente y el planeta se detiene Es pleno verano parecemos tan brillantes no hay señales alarmantes no existe riesgo de colisión hablamos sobre nuestra adolescencia de canciones que nos dejaron huella y tarareas un estribillo de los dos Es ahí cuando suceden al caer la noche en el mirador del Cabo Finisterre pronunciamos para siempre En el año más extraño de mi vida hubo un eclipse de sol y en miles especies extinguidas y gritos de revolución pero yo solo recuerdo tu amor será que lo mejor se lo ha quedado el viento azul En diciembre llega lo peor Mil tormentas estallando en nuestra habitación Monos sílabos cerrados y guerra abierta en el salón Tengo el equipaje en el ascensor y guardado en la cartera un billete de avión Es ahí cuando la unidad indifisible se partió en dos En el año más extraño de mi vida hubo un eclipse de sol y en miles especies extinguidas y gritos de revolución Pero yo solo recuerdo tu amor ¿Será que ahora hay menos luz? Seguro que ahora hay menos luz ¿Será que ahora hay menos luz? Seguro que ahora hay menos luz ¿Será que ahora hay menos luz? Seguro que ahora hay menos luz ¿Será que ahora hay menos luz? Seguro que ahora hay menos luz Bravo, bravo, bravo Asinova que abren de nuevo este local Segunda hora aquí en abierta hasta las 2 con Gabriela Gracias, señor presidente Gracias.